Y estas son Música Música Carmen Mi moririta no te diga Fue el papel de mi vida Carmen De la paredo Tuve la paredo Carmen De la paredo Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te quiero dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Alú de la paredo Carmen Alú de la paredo Oiga tu vida Si no me recuerda Colmita la banda del cinegro Música y las mujeres dando la vuelta bien suavecito dando la vuelta ay Dios mío, esto es peligroso recordando los carnavales ya Dios mío ¡Vale a la pata! ¡Sí, Senhor! Marquez, se me arretó la gelinica por lo oponente de las Arellas Pero tú me regalas, Carmen, pero tú me regalas, pero tú me regalas Carmen, mi morenita con venida, no eres fuerte de mi vida, Carmen Y el lazarejo, tú te chasarejo, Carmen, y el lazarejo, pero tú te chasarejo Carmen, mi morenita con venida, no eres fuerte de mi vida, Carmen Y el lazarejo, tú te chasarejo, Carmen, y el lazarejo Carmen, pero me queda tu retrato, mi lindo bailarito tanto Y el rizo de tu cabello, Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello, Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello, en el rizo de tu cabello, en el rizo de tu cabello Dios los bendiga, esta noche es de ustedes así que vamos a gozar Gracias Gracias